¿Eso igual no es el dividido 70? Muy bien, hoy día vamos a ver o continuar lo que es la explicación de los cocientes notables. Vamos a ver los cocientes notables en esta nueva forma de cociente. En este caso sería el cociente de la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma y la diferencia de dicha cantidad. Ahora vamos a trabajar con, en este caso serían los cubos perfectos. Como ya hemos manifestado en la clase de ayer, tenemos que seguir algunas reglas, es decir, las reglas que se trabajan para esta clase de cociente notable. Lo primero que tenemos que recordar es que ambos términos que forman el binomio, el cociente notable, como lo estoy marcando ahí, son siempre raíces cubitas. Si tanto el dividendo y el divisor, es decir, el numerador y el denominador son positivos, el cociente notable va a llevar signos intercalados, menos y más. Pero, ¿cómo se resolvería propiamente dicho cociente notable? Se resuelve el primer término al cuadrado menos el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. La otra forma que tiene este cociente notable es que, si tanto el numerador como el denominador, es decir, el dividendo y el divisor, son negativos, y no se olviden, siempre van a ser con raíces cúbicas exactas, el cociente notable va a llevar todos sus signos positivos. De igual manera que el anterior se resuelve, el primer término al cuadrado, más el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Hecha la aclaratoria con respecto a la regla para calcular, vamos a ver este nuevo ejercicio que tenemos allí. Dice 27x6 menos 64y9. No olvidemos que la divisibilidad, es decir, el denominador, ya me tienen las raíces cúbicas extraídas. 27 raíz cúbica 3 de x6 es 2. ¿Por qué me queda 2? Porque si 6 lo divido entre 3, que es la raíz cúbica, me queda. Raíz cúbica de 64, 4. Y la raíz cúbica del 9, de y9, 9 dividido entre 3, por eso es que me queda. Entonces, sigamos lo que dice la regla. Primer término al cuadrado. Primer término al cuadrado. Debido a que es un par de letras, es decir, par de términos, número y letras, lo encierro entre paréntesis y enego al cuadrado. En este caso, este cociente notable, ambos son negativos. Por tanto, el cociente notable van a ser todos positivos. Lo coloco más. El primer término por el segundo. Más el segundo término al cuadrado. Como es número y letra, encierro entre paréntesis. Procedemos a calcular. No olvidemos, si nos dificulta un poco recordar las potencias de manera memorística, nos apoyamos con una calculadora. En este caso, estoy tomando mi calculadora digital y coloco 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, me queda 9. Potencia de potencia, se multiplica. No se olviden si es 1 o es 1 por 2. El 1 siempre se da sobreentendido. Pero aquí tenemos 2 por 2, 4. Más, multiplico 3 por 4, 12. Y lo que hago es juntar la letra en orden alfabético. X al cuadrado, más 4 al cuadrado. Vuelvo a utilizar mi calculadora. 4 al cuadrado, 16. Coloco la letra y potencia de potencia. Se multiplica 3 por 2, 6. Y queda resuelto nuestro cociente notable.